Así Si en amor quieres probar fortuna, vamos mi frieta, bajo la luna Dicen que era más de la una, cuando la vieron, bajo la luna Mi besa es negra, con sabrosura, vamos mi frieta, bajo la luna Lo mismo en Cuba, en Venezuela, yo soy condena, bajo la luna Así, así, así Dijo un turista, bailan en Cuba, dan sin derrumba, bajo la luna Dicen que un día, se perdió su luna, y la encontraron, bajo la luna Pinta camión